Hola que tal amigos de youtube Esto es El Vagones, bienvenido a otro video de mis chacharas, aqui pueden ver que consigue algunos videojuegos voy a mostrar todo lo que conseguí en esta semana desafortunadamente hubo cosas buenas y cosas malas aqui pueden ver esta Xbox 360 esta es la de las primeras versiones al parecer y vamos a ver que es lo que viene, aqui esta la fuente de poder por esta, fue un lote de varias cosas, ahorita les voy a decir cuanto pagio por todo lote, este lote incluia esta Xbox 360 pueden ver esta es version no se ve pero es del, dice 2012 tiene HDMI esta, ahorita vamos a igual calarla tambien en la caja traia como para el ventilador para que no se caliente esta muy rara esta cosa dice intercooler que mas trae cables de video aqui hay otro cable de video cable de ethernet un cable VGA y donde venia lo de la fuente de poder el intercooler esta es la Xbox 360 y aca de este lado tambien pueden ver una Xbox One vamos a ver que onda pero si lo saco de la caja realmente no es una Xbox One sino es una Xbox Slim aqui aqui pueden ver que ya fue como abierta se ve en condiciones regulares ahorita vamos a hacer una prueba a ver si jalan aqui esta la Xbox y aqui esta dentro de la caja pues no traia nada mas que la la fuente de poder en ese lote tambien de este lado aca venian todo este puño de discos vamos a ver que son es el Ultimate Alliance Marvel pero este es juego de PC que te mostraia Nifer Speed Carbon tambien para PC FIFA 2007 FIFA 07 tambien para PC este que dice Imperio de los mares tambien para PC puros juegos raros Madden para PC juegos feos que hay aca Kinect Adventures para Xbox 360 Dead Island tambien para Xbox 360 Ghost Recon para Xbox 360 como se aca Platinum Heads de como se llama este juego Perfect Dark Settle y en el lote tambien venia este de Excite Truck para Nintendo Wii que mas venia en ese lote estos cables este es como para PC PSP y este no se para que sea y en todo este lote fueron 650 pesos ustedes digan si valia la pena lo de aca de los Xbox y todo este puño de juegos y este juego lo compre por 20 pesos es el de Guitar Hero de Ario Smith viene completo por 20 pesos tambien el de Cookie Mama 2 para Nintendo DS por 50 pesos y tambien compre este de Super Street Fighter 4 3D Edition le pusieron asi la caja esta medio pedorra pero trae manual de Toy Story 3 y aqui viene el juego por 150 pesos creo que este si valio la pena ahorita vamos a calar todo este desmare a ver que onda aca de este lado consegui otra Nintendo 64 por 650 pesos venia con estos 3 juegos que es el de Body Harvest el de NFL Blitz y uno de F World Grand Prix como de carros pues venia lo que es los cables el control aqui todo feo y aparte encontre esta playera curiosamente tambien de Nintendo 64 por 10 pesos en el Tianguis aqui nada mas como curiosidad no se si porque venia asi aqui tambien trae lo de la N de Nintendo 64 y nos vamos a calar ahorita el el 64 ya lo tengo conectado esta medio sucio hay que limpiarlo y pues si esta prendiendo aca esta el lado aquí en control esta con la palanca toda aguada aqui pueden ver que ya arranco el juego Body Harvest aqui esta el de Body Harvest parece como tipo GTA porque se sube a los carros y aparte dispara vamos a ver que onda aqui el de desmadre con los alienigenas que son como bichos alienigenas Body Harvest esta medio raro el juego parece como tipo GTA pero de matar a aliens vamos a calar el siguiente juego a ver que show aqui esta el de NFL Blizz solo para mencionar esta Nintendo 64 asi con los 3 juegos el control feo y los cables por 650 pesos no lo detecto ahi esta creo que era de los mejores mejorcitos juegos de NFL mejor que Madden yo creo esta el pinche desmadre los monos creo que es de los mejorcitos estos de NFL Blizz porque también los sacaron para la Dreamcast hasta eso corre bien los frames del juego vamos al siguiente FW World Grand Prix vamos a ver que onda esto es como tipo Formula 1 pues de carros creo que hay que estarle cambiando velocidades o no creo que sea en automático y pues este es el de Formula de 1964 vamos a lo que sigue conseguí este Xbox clásico con dos controles por 300 pesos vamos a ver si jala Xbox clásico ahí va vamos a ver que tiene parece ser que si cargó lo que si noté es que está un poco dañado en la parte de atrás está como medio quebrado no sé si se aprecie está medio quebrado aquí pueden ver que que trae un disco duro de 160 gigabytes con 68 juegos la neta pues está chido pues ya tiene varios juegos dentro de la consola no funciona el lector pero ahí va cargando bien rápido pues aquí está también quebrado esta parte vamos a ver que onda aquí ya está corriendo el juego de Burnout va bien es de los juegos que se vean un poco mejor gráficamente pues está chida la Xbox clásica vamos a ver si hace algo o no saca la bandeja vamos a lo que sigue aquí ya está enchufada la Xbox Slim aquí pueden ver cómo está la 360 Slim vamos a ver qué hace y lamentablemente va a tener un problema de no sé sobrecalentamiento no sé qué es lo que tenga no no jala esta mierda creo que sí abría la bandeja bien hasta eso la bandeja pero este problema está gacho lamentablemente esta Xbox no va a jalar vamos a la otra Xbox aquí tengo la otra Xbox la 360 de las primeras versiones aunque esta se supone que está corregido lo del sobrecalentamiento vamos a ver si esta si quiere prender y verse bueno ahí parece ser que ya prendió vamos a ver si da video bueno esta al menos ya respondió y si se está dando imagen hay que ver qué más tiene no mencioné pero estas Xbox no traen control así que de momento no voy a poder avanzar al menú porque no tengo el control lo que sí noté es que sufre de la bandeja no abre la bandeja por eso parpadea así lamentablemente me lo tenía que esperar para ver si después se puede corregir lo de la bandeja pero ya al menos esta si prendió y da imagen da señales de vida ustedes díganme si vale la pena seguir comprando estas Xbox en los tianguis yo la verdad nomás quise hacer un experimento para ver si corría con suerte y ver si todavía en 2024 salen Xbox 360 funcionando en los tianguis y es un volado la verdad yo no no recomendaría estar invirtiendo en comprar estas Xbox porque yo me gasté 650 pesos en las dos Xbox aquí pueden ver la Slim la FAT y todo este puño de discos y cochinada y media los cables y todo pero aún así siento que no vale la pena estar invirtiendo en esto para que tengan mucho cuidado y pues este ha sido el video de hoy espero que les haya gustado seguiré buscando más cosas de chácharas en el tianguis adiós se quedó parpadeando estos monitos que ya pues adiós y